El fenómeno, lo nuevo, lo nunca visto, es que según las encuestas estamos ganando en todos los estados del norte de México. Antes la fuerza del movimiento democrático con dimensión social, se tenía en el centro, en el sur, en el sureste del país. Ahora estamos ganando en Baja California, estamos ganando en Sonora, en Sinaloa, estamos ganando en Jalisco, estamos ganando en Guanajuato, estamos ganando en Nuevo León, estamos ganando en Coahuila y estamos ganando en Tamaulipas. Y venimos a pedirles que sigamos adelante sin perder la fe, sin perder las esperanzas y que tengan confianza, seguridad absoluta de que no vamos a fallarles. No voy a traicionar al pueblo. Tengo tres principios que me guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Vamos a llevar a cabo entre todos, desde abajo, de manera pacífica, un verdadero cambio, una transformación. No, no va a ser como ha venido sucediendo, de que está un partido en el gobierno, sale y entra otro partido y sigue lo mismo. Eso se va a acabar, esa alternancia no sirve. Vamos a cambiar al régimen podrido, de corrupción, de justicia, de privilegios. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desterrar la corrupción de nuestro país. Esa es la gran revolución pacífica. Se va a acabar la corrupción, que es el cáncer que está destruyendo a nuestro querido México. Vamos a poner orden. Se va a terminar el bandidaje oficial. Se va a moralizar nuestro país y se va a mejorar la imagen de México en el extranjero. Y no solo eso. Vamos con esta medida de acabar con la corrupción. Vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo. Todo lo que ahora se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia se va a utilizar para impulsar el desarrollo y el bienestar del pueblo de México. Siempre he dicho que ese es el principal problema de México, la corrupción. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos y los traficantes de influencia en nuestro país se roban el 20% del presupuesto nacional. El presupuesto de este año son 5 billones, 300 mil millones. El 20% que se roban es más de un billón de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que llaman delincuentes en comparación con los políticos corruptos de nuestro país. Vamos a acabar con esa corrupción y vamos a utilizar ese dinero, repito, para impulsar actividades productivas, crear empleos y que haya bienestar. Y vamos también a reunir otra cantidad importante porque vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a ver los sueldos, como ahora, de 650 mil pesos mensuales. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan en el gobierno. Y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal para los campesinos. Gracias.